José María Cornelio, del corazón de Jesús, y ya iba a decir Belgrano porque era esa misma parte del nombre, la tenía Belgrano, pero este caso es Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta, mire usted qué nombre, qué nombre. Y no me vengas con la venida hoy como... No, no, hoy no hablo de temas, tenemos paro de tres. Sí, bueno, tenemos bastante para hablar de él y pocotito tiempo, así que vos, ¿sabes que quería terminar con el atentado anarquista que tuvo el presidente al que él sucede? Que fue, ¿te acordás? Manuel Quintana, porque no lo charlamos, y un poco es como el símbolo o denota lo que había en el trasfondo, la parte oscura o la parte negativa, digamos, de estas gestiones, que era la cuestión social que surgía a consecuencia de una gran ola inmigratoria que había generado la expansión agropecuaria y la capacidad de producir, ¿no es cierto? Bueno, Salvador Enrique José Planas Virel era un catalán, un tipógrafo, trabajaba en una imprenta, 26 años tenía, y produce un atentado contra Quintana, que fracasa, si se acuerdan de la semana pasada que lo comentamos, que lo afecta mucho a Quintana, del susto que le da, pobre hombre, y poco tiempo después muere. Pero el atentado fracasa, este es el año 1905. A los pocos años después de haber sido capturado, porque fracasa y lo atrapan, en 1911 él huye de la penitenciaría y nunca más se sabe de él. ¿Qué había hecho este hombre? Bueno, lo persigue, todos los días lo va marcando en su trayecto a Quintana, por la calle Juncal, finalmente lo ataca cuando va a la casa de gobierno. Esto era un hijo de proletarios, de gente sin ningún bien en Barcelona, había llegado para acá, era anarquista por supuesto, estaba decidido a suicidarse porque su vida acá tampoco era buena, no ganaba nada de plata. Entonces, dijo así, cuando lo capturan, le preguntan por qué, cuáles eran los motivos, quién estaba atrás, y dice que era solo, hoy dirán un lobo solitario. Quiso atacar al presidente, dice, para que su sucesor ha temorizado prestar atención a los proletarios. Y de eso se trata la etapa que viene de los presidentes que vamos a ver, esa sensación de abandono, o de que no se preocupaban, de que no había interés en preocuparse por su situación. Qué mal que estoy hablando, Jorge. Sí, el Cornelio, llega Cornelio. Llega Cornelio. Bueno, queda colgado el estribo, le dispara con su Smithy Hueso no usado, que había comprado una casa de viejo, los cartuchos estaban húmedos, así que la bala no sale. Le encuentra una carta a su mamá, que estaba con su marido paralítico, el esposo de ella paralítico, él le mandaba plata. Bueno, era tan desastrosa la situación de él, que cuando llega la parte de juzgarlo, el fiscal pide 16 años. El juez le baja 13 porque le da lástima. Y finalmente la Cámara le baja 10 porque como había participado en una manifestación, ya de las manifestaciones de los anarquistas, y había sido duramente reprimida, decían que había estado vivamente impresionado por eso y que vivía calamitosamente. Un juez, una Cámara, dicen que vivía calamitosamente. Vía en una guardilla, un metro y medio de altura y estaba agachado permanentemente. No digo que la situación de todos los emigrantes fuera así porque para nada lo era, pero es un símbolo de algo que estaba pasando en ese momento. De cómo se estaba viviendo, seguro. ¿Querés arrancar con algunas curiosidades de don Figueroa Alcorta? Daniel. Presidente de 1906 al 10, cumple el periodo que le quedaba de mandato de Quintana. ¿Sabés cómo lo llamaban? Gietatore. ¿Por qué? Guau, porque parece que generaba corrientes de mala suerte. ¡Apa! Los que estaban con él, es como si yo te lo acomó a aquel, tengo un llavero y lo agarro para tocar fierro. Decían tocar fierro. Es como aquel que tuvimos que no se podía mencionar el apellido. Sí, un periodista bajito, ¿te acordás también? Sí, 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 también. Pobrecito. Bueno, le atribuían lluvias persistentes, inundaciones, tormentas, todo era culpa de este hombre. No querían viajar en el mismo tren con él, ni los que formaban parte de su grupo de trabajo. Claro, claro. No, las visitas de él no eran bienvenidas. Y viaja, pobre, viaja a Chile en 1910 y un mes antes se muere el presidente de Chile y el vicepresidente de Chile. Ahí ya quedó. Chao. Congelado para siempre esa carrera que tenía de Gietatore. Bueno, cuando viaja a Chile corre un caballo argentino en una carrera que le encantaban las carreras de caballo. Le apuesta y el caballo se cae. ¿Se da cuenta? No, no, no. No estaba bien aspectado. Esas son las cositas que tenía Alcorta. Ahora entiendo por qué el apodo le digo, ¿eh? Y sí, Gietatore. ¿Sabés qué? No sé, ¿qué te parece? ¿Que empecemos con Alcorta o te mando algunas reflexiones de vicepresidentes y presidentes? Bueno, ¿qué agrega? ¿Qué agrega valor? Las reflexiones. A mí me parece. ¿Te gusta? Es un recorrido, así que hice. Bueno, no sé qué, estaba pensando, ¿no? Otro día, con las elecciones, me acordé de la relación que tenían, ¿no? Por ejemplo, cerquita, la primera que me acordé era de Chacho Álvarez con De La Rúa. Ajá. ¿Te acordás? Sí. Bueno, el tema de las coimas en el Senado, todo eso. Dijeron, vamos más a la historia, más hacia atrás. Alejandro Gómez con Frondizi. Con Frondizi, sí. También fue una cosa... Vices con presidentes malos. Malos. Malos, sí, el petróleo, los militares, mala relación. Marcos Paz con Mitre, bien, pobrecito, él muere en el ejercicio de su vice, de la presidencia de la nación porque Mitre estaba en Paraguay y se muere, pero tenía una muy buena relación. Pero Michetti siempre dijo buenas cosas de Macri. Ah, sí. Ah, bueno, por eso estoy agregando valor. Yo, 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 eso todavía no es historia, digo yo. Bueno, cómo no, casi historia. Casi, casi historia. Pero son dos personas que están entre nosotros. El presidente electo dijo ayer, no es el futuro, ya estamos en el futuro. A mí me encantó eso. Qué linda frase, ¿no? Sobre todo innovadora. Nunca había escuchado algo así. Bueno, yo te decía, Marcos Paz muere estando Mitre en el Paraguay. Pelagio Luna, buena relación con Irigoyen. Hortensio Quijano también buena relación como vice de Perón, pero muere como vice de presidente él. Beiró con Irigoyen, también fallece como vice electo. Sarmiento se llevaba bastante mal con Valentina Encina y la menospreciaba. Ah, sí. Carlos Pellegrini, ¿te acordás que lo contamos? Bueno, pero Sarmiento era medio jodido. Era un tipo difícil. Sí, sí. Esa expresión, ¿a usted le parece atribuible al gran prócer? Sí, sí, sí. De todo el mundo decía que era muy rejodido. Bueno, el vice de Juárez Selman, lo hablamos acá a Carlos Pellegrini, y ahí, bueno, ya le hace, es tipo una conspiración con Roca, y son ellos los que de algún modo lo hacen o lo dejan caer. De Alcorta, que vamos a hablar ahora, bueno, vice de Quintana, bien. Victorino de la Plaza, vice de Roques de España, que muere, también. Todo bien, todo bien, digamos, podemos hablar en estos términos tan vulgares que estoy usando. Ramón Castillo, bueno, sucede Ortiz, tampoco hay grandes cuestiones. José Magría Aguido. Upa. Con el pobre Frondizi. Ahí si se encuentra en la catedral, ponele de fantasmas a la noche, ¿vos qué crees que se dice? Bueno, y bueno, lo que uno tiene que pensar ahí es en los presidentes de la corte, ¿no? O sea, Lilita hablaba de Lorenzetti mucho, ¿no? Digo, ¿no? Claro, haciendo algún tipo de analogía. Bueno, Juan Bejusto con Roca, vean. Bien. Perón con su vice Isabelita. Pero. Pero una cosa genial. Pero, vení mamá, decían. ¿Sielly Kiefner? Ahí. No, 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 lo dejaba en el pasillo, no, lo dejaba en el pasillo, sobre todo cuando quería hablar de aumento de tarifas, ¿no? Yo te diría que mejor lo dejemos acá y nos vamos con Alcorta. Volvemos con Alcorta, vamos, dale. Bueno. José María Cornelio del corazón de Jesús. Claro, del corazón de Jesús como Belgrano, pero Figueroa Alcorta. Le sucede la presidencia a Quintana, como te decía, poco antes del fallecimiento de este. Le sucede el poder porque ya no estaba en condiciones de llevarlo adelante. Manuel Quintana. Perdóneme, ¿usted vio los nombres? ¿De los padres? Ah, sí, sí, terrible. Sí, sí. No me acuerdo bien le digo, pero... Lógico que tenga este nombre, porque el padre también era Cornelio. Sí, sí. El padre era José... José Cornelio de Figueroa Valverde. Valverde. Y la madre Teodosia, como el emperador romano, una cosa. Teodosia, sí. Yo, hoy sería un atentado ponerle. Vos te imaginate a tu hija le pones Teodosia, no te saluda nunca. No, nunca más. No, no. Nunca más. Ni pases por la puerta de la casa. No, 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 seguro. Y yo creo que le haces daño. Pero bueno. Sí, bueno, pero le puso. Eran cosas de la época. Dentro de todo estuvieron bastante bien con el nombre, sacando el Cornelio, porque José María del Corazón de Jesús lo hubiesen estado barro. Sí, el Corazón de Jesús me gusta. Pero claro, era época donde se les ponía a los hijos el nombre de los padres. Entonces, ¿cómo se llamaba el padre? José Cornelio. ¿Cómo se llamaba el hijo? José María Cornelio. Y no, no había vuelta que darle. Bueno, estudió Federal Corta en el Colegio de Montserrat, en Córdoba. Se recibió de abogado en Córdoba en la universidad. Fue periodista también, ejerció el periodismo en dos medios. Se casó con, mira, José Falucía Boquet Roldán, que era oriunda de Belville, cordobesa también. A los 32 años ya formaba parte de una sociedad secreta mazónica. Era uno de los tantos presidentes de este periodo. ¿También mazón? Sí, también mazón. Bueno, la logia Bernardino Arriba, había tuvo varios nombres esa logia, pero uno de ellos es ese. Decía, escribe en el interior, escribe en la época. Bueno, un año después de recibirse de abogado en la universidad de Córdoba, ya comienza su carrera en la política. Es senador provincial, es juarista, Juárez, te acordás, el hermano de Marcos Juárez. Y candidato a la gobernación de Córdoba, perdón, Juárez Salmante decía. En el 88 lo promueve como legislador, ya como legislador, un juicio político por malversación de fondos a Ambrosio Olmos. Este hombre ya es del PAM, del partido este que estuvo tantos años en el gobierno, haciendo, generando una Argentina nueva. En 1889, a los 29 años, es ministro de gobierno de Juárez, en Córdoba. Cae cuando cae Juárez Selman, que decíamos recién que hay esta revolución, esta zonada, que cae Juárez Selman. Y bueno, él también pierde el gobierno acá. Pero viene a su rescate, seguramente le reconocía valía intelectual, es Roca, y ocupa cargos en esta provincia con el respaldo de él. Es diputado en Córdoba con el apoyo entonces de Roca, gobernador de Córdoba, con José Ortiz como vice. En el 1898, cuando ya tiene 38 años, está en apoyo a Roca, naturalmente, a la presidencia de la república. Luego termina siendo senador nacional y vicepresidente en 1904, como te decía, con Manuel Quintana. En el 5 viene la revolución radical. Él está de vacaciones en Córdoba, y estando de vacaciones en Córdoba, lo toman de rehén. Y queda como rehén de los revolucionarios, es liberado, pero le manda un telegrama a Quintana, y Quintana hace una serie de concesiones, básicamente con la libertad de los revolucionarios, sobre la base del supuesto pedido que le habría hecho al corte. Esto nunca le quedó muy claro entre los dos, y hubo un cierto distanciamiento por eso. O sea, era un gran fan de Roca, digamos. Sí, el respaldo de él era Roca. En 1906, bueno, pide licencia por enfermedad el 25 de enero Quintana, fallece el 12 de marzo. Durante la presidencia de este hombre, cabe recordar o destacar particularmente, el hallazgo de petróleo, eso está en toda la biografía de él, porque es muy importante, quizás no es un mérito de él, sino de su generación, el hecho de que se estuviese trabajando desde el Estado en la prospección de petróleo, en ese caso, en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia. Él pide una reserva fiscal de tierra, sería todo un tema para tratar un día, todas las tierras que estaban alrededor para que se pudiese explotar desde el Estado ese recurso natural que iba a ser de explotación estatal, y le dan una parte mucho menor del territorio que él había solicitado con este propósito. ¿10% de lo que solicitó? Más o menos, por lo que le dice. O sea, no tenía mucho apoyo en el Congreso. Es que sí, es que había otra propuesta, ¿no? O sea, la idea más liberal de que esto se diese a una explotación privada. Bueno, tengamos en cuenta que Comodoro Rivadavia, en ese momento, era una zona de estancieros y de colonos provenientes de Sudáfrica. Sí, exacto. Estaban en medio de la nada. O sea, holandeses. Sí, holandeses, bobers. Estaban en medio de la nada. En medio de la nada. Pero bueno, era argentino. Sí, seguro. Bueno, en este periodo se siguen, como siempre decimos, todas las cuestiones que son de políticas de Estado de esta generación. Los ferrocarriles se duplican, hay una inversión muy fuerte, y hay ya 27.000 kilómetros cuando termina la gestión de Alcorta, que había iniciado Quintana. En definitiva, toda esta gente, todos estos funcionarios, 27.000 kilómetros de ferrocarriles inaugura el ferrocarril trasandino. Inaugura también el cable argentino de telégrafo a Europa. Tiene un chat, digamos, hoy con Jorge Quinto, el rey británico. ¿Este era el tartamudo o no? ¿Quién? No, no, no. Estamos hablando de... No, era el que sigue. Uno más. Jorge VI era el tartamudo. Un tanto más, sí. Claro, ahí está. Bueno, me sorprendiste, no me acuerdo de acierto. Sí, sí, es el famoso. Pobre, es el de la película. Claro, claro. Qué actuación, ¿no? Sí, espectacular. Bueno, mire cómo Figueroa Alcorta se mezcla en Hollywood, una cosa espectacular. Sí, nos vamos a todos lados. Esto de proyectar, ir, venir en la historia. Proyectando la historia. Bueno, entonces tuvo un chat con Jorge Quinto de Gran Bretaña. Sí. ¿Y qué le dijo? Ceremonía, no, lo saludo. Ah, lo saludo. Así como... Y las buenas relaciones. Así como... Este cable vamos a tener mejor relación. Como Cristalina saludó Alberto el otro día. Sí, conmovedor. Yo creo que sí. ¿Vio? Como Cristalina. Bueno, a todo el mundo... Se me puso la piel de gallina. Claro. Nosotros porque somos íntimos. A todo el mundo le digo que Cristalina es la nueva encargada del Fondo Monetario, ¿no? Sí, sí, sí. Que saludaba a Alberto Fernández por su triunfo, ¿no? Espero que todo sea Cristalino. Y le decía, garpando, le decía. Claro, poniendo esta balón, claro. Bueno, las relaciones exteriores en este gobierno con Brasil... Estaba como ahora, ¿no? No, no, bueno, estaba calentita hace... Y ahora también está calentita. Carrera, hoy llamarían carrera... Sí. Ahora también está calentita. Pero bueno, no es entre Pikachu y... Claro, claro. No. En este caso es una carrera armamentística en serio, que afortunadamente no llegó a mayores. También hay conflictos con el Uruguay por el Río de la Plata. Durante el gobierno de ese indulta a los revolucionarios de 1905... ¿Con Uruguay por qué? ¿Límite? Por los límites por el Río de la Plata. Ah. Que estuvieron en debate mucho tiempo, pasando por la isla Martín García y todo eso, siempre hubo problemas. Vos sabés que, en realidad, desde la colonia, por ahí nosotros no tenemos conciencia de eso hoy en día, aunque hasta hace poco hubo temas, creo que todavía de haberlos. Había una puja por el poder y el manejo del Río de la Plata entre Montevideo y Buenos Aires. Por supuesto, mucho más hace atrás en el tiempo. Si fuimos acuerdos, terminaron de sellarse durante el gobierno en Menem. Sí, sí, sí. Me parece que sí. Bueno, y ahora... Que estaba Sanguinetti, que estaba Sanguinetti. Ahora, ¿sabés? Hace poco lo que estaba en debate, no tiene que ver con la historia, es decir, quizás historia reciente. Eran esas empresas que certifican los envíos, el comercio exterior a través de la navegación. Sí. Y va a tener asiento una certificadora internacional muy, muy importante, muy importante en Buenos Aires. Y por el desorden, el manejo de la aduana y qué sé yo, está en Uruguay. Sí, está en Montevideo. Sí. Mire usted. Muy bien, ¿no? Por los uruguayos, muy bien. Sí. Bueno, en esta época, la época de nuestro presidente, el presidente que ya estamos terminando, los últimos toquecitos sobre Figueroa Alcorta, se radicaliza toda la cuestión sindical, un gran aumento de la actividad sindical, manifestaciones, represiones, muertes, porque, bueno, la forma de enfrentar a los manifestantes en esa época no tenía la dulzura que puede quizás a veces tener ahora, la suavidad, sino que era a balazo limpio y había muchos muertos. Se activa la ley de residencia de 1912, esa que había redactado Miguel Canet, el autor de Juvenil, del que hablamos acá, y que tenía como propósito que estas personas, los anarquistas, que venían de Europa con estas ideologías y que estaban en contra, digamos, si se entiendes acá, que estaban en contra del proceso de desarrollo de la Argentina, bueno, la menor actitud de inadaptación al sistema imperante de acá, bueno, ponían en un barco y se iban para su lugar de origen. Y Chau Pinela. Discutible, lo que vos quieras, pero bueno, era así. Lo que sí, yo siempre, cuando veo estas cosas, es lo que noto, uno puede estar, no sé, yo no digo que esté en desacuerdo porque en ningún país te soportan estas cosas, pero eran muy coherentes, nos manejaban tres presidentes distintos, la misma idea, no había grandes cambios, lo que era ir hacia un objetivo muy determinado. Esta ley de residencia, desde 1902, la venían preparando desde antes y la van aplicando a medida que es necesario. Bueno, un código de trabajo también surge en esta época y bueno, el de ya, cuando entrega el poder, lo hace en Roque Sáenz Peña, en Roque Sáenz Peña. Toda la cuestión electoral, el radicalismo estaba siempre en revoluciones, intentos de golpe de Estado. Nosotros acá, cuando se hacen estos boca arriba entre los peronistas y los radicales, siempre los van a cargar a los radicales, injustamente quizás, por los golpes de Estado. Pero la realidad es que no podían acceder al poder porque todos estos gobiernos de los que hablamos, que era una corporación, una aristocracia, un grupo cerrado, mediante el fraude no se los permitía. Claro. Y entonces acuerda Roque Sáenz Peña hacer una serie de reformas electorales y que deje de abstenerse el radicalismo, deje de abstenerse Irigoyen y que finalmente pueda competir la ley Sáenz Peña. Y en unos programitas más vamos a estar hablando de Don Hipólito y esta nueva etapa que empezamos a ver, que va a terminar también con Perón, va a ser bastante interesante. O sea que vamos a entrar en la etapa donde se forman los dos partidos políticos que gobernaron la escena de la Argentina hasta, digamos, casi hoy. Y sí. ¿No es cierto? Bajo distintas formas. Bajo distintas formas, distintas alianzas y con la intromisión de gobiernos militares. También, claro. De gobiernos militares. De algunos gobiernos militares también formaron parte peronistas y radicales, ¿no? Sí. Y de alguna manera... No fue exclusivo de los militares. No, no, fue toda una mezcla. Era una transición también porque cuando desaparece Roca y todos estos personajes que hicieron esta Argentina no funcionó tan bien. Los gobiernos de dirección no funcionaron tan bien. Hubo resistencias. También se manifestaron a través de... Ya no era por las elecciones, era a través del golpe de Estado, por ejemplo, del 30. No creo que haya que rasgarse las vestiduras, hay que tratar de entender los procesos. Por supuesto no vas a aplaudir un golpe. Pero yo creo que tenía un significado muy diferente. Un golpe en el 30 que un golpe en el 76. Porque el mismo presidente que estaba siendo derrocado, correspondía, por supuesto, en el de Abonzo Placulio Jamás, había sido un gran golpista él a su vez. Pero bajo circunstancias también que pudieran hasta llegar a justificarlo que decíamos recién, ¿no? La historia tiene matices y cuando... Muchas veces cuando se radicaliza la interpretación es porque uno está comprometido. Si no, quizás la podemos entonar con un poco más de calma. ¿Qué síntesis hacés de la parte de lo que mencionaste, de la relación entre vices y presidentes a lo largo de la historia argentina? Situación tortuosa casi toda. Es complicada, sí. Es complicada. Hay muchos casos en los que funcionó bien. ¿Te acuerdas de Martínez con... Martínez con Alfonsín? Sí, no hubo problema. Perfecto. Víctor Martínez. Sí. Yo me acuerdo que lo cuenta Scioli, que Alfonsín lo llama cuando está teniendo problemas con Néstor Kirchner. Parece que tiene una relación cordial con Scioli y le da una clase, él lo dice, ¿no? De cómo tenía que manejar esa situación. Y cuál era su rol preciso. Dice, más allá de lo institucional. Dice, no es su momento. El gobierno es de él. Usted tiene un rol institucional específico. No haga eso. Y le daba como ejemplo a su buen vicepresidente, que dice que, contra lo que mucha gente piensa, porque fue tan gris en apariencia, un hombre, Martínez, de fortísima personalidad, muy respetable, él lo quería muchísimo, pero siempre se comportó de esa manera. Ahora, en la historia nuestra, el caso de Juárez Selma me parece muy interesante, lo hablamos mucho acá, y significativo, ¿no? Un hombre que llega con el poder de otro, que era Roca, todos esperaban que gobernase de acuerdo a lo que él había establecido, a un entendimiento común, pero se pone la banda presidencial, toma el bastón de mando, y se transforma en Juárez Selma en puro. Y hace lo que quiere. Dos años duró. Claro. En ese caso, porque el hombre fuerte era Roca. Era Roca. No cabían dudas. Ahora... ¿Y con Figueroa el corte se va terminando? ¿El roquismo, digamos? Sí, claro, es el final. Es el final. Es el final. Los estertores, lo último que queda. Ahora, reflexionando nuevamente sobre esto, hay, si querés, y ya si estoy muy cercana, y no quiero entrometerme, me parece más político de ustedes, pero de los periodistas que están acá, pero Néstor no llega con mucho poder, ¿no? ¿O sí? Néstor no. Llega con el poder de Duvalde, que podemos hacer como que era Roca, Duvalde. Claro, aparte Néstor llega para reconstituir la figura presidencial que venía terriblemente golpeada después de la crisis de la Rúa y del, digamos, del gobierno que completó, que tuvo que salir por la ventana, que fue el de Duvalde. Y no le pasa lo de Jorge Selman, que se va a los dos años, el que desaparece de la vida política es Duvalde. Buenas tardes.